... Presentaciones del Coro Municipal en distintos barrios de la ciudad, un concierto de guitarras en el Auditorio Municipal, entre otras actividades, serán las principales atracciones planificadas por la Dirección de Cultura de la Comuna Artiguense para el resto del mes de diciembre. Zulia Castañet expresó al respecto. Durante esta semana el Coro Municipal, donde se prepara durante varios meses lo que son los villancicos, que todas las comunidades donde hay capillas invitan. Y bueno, desde el domingo estamos haciendo la gira por todos los barrios con el coro. Y tenemos el 27, un cierre que es el tercer año que se realiza, un cierre de concierto de guitarras donde vienen varios artiguenses que están en la capital y vienen a brindarnos, a deleitarnos con su arte. Y están todos invitados, es el 27 de diciembre, esa es la última fiesta que tenemos desde Cultura, después de todas las actividades que realizamos este año. Y bueno, seguimos, por supuesto, Cultura no cierra en enero, seguimos trabajando con lo que tiene que ver el carnaval, con lo que tienen que ver las llamadas del norte, y hasta febrero va a ser esas las actividades que tenemos. ¿Hay actividades estipuladas para el mes de enero en esta temporada estival, aprovechando el movimiento turístico? Bueno, saben que Cultura es cultura y turismo, por lo tanto en enero nos dedicamos a la parte, sobre todo a la piedra pintada, al Parque Congreso de Abril, donde estamos trabajando, ya lo... estamos desde el 1 de diciembre empezó la temporada, donde todos los fines de semana va muchísima gente. Es un parque que está cambiando, le hemos puesto mucho color, estamos organizando y aprovecho para comunicar a toda la población de que existe un reglamento como en cualquier lado del mundo, donde existen piscinas, hay que respetarlo. Hemos tenido problemas acá en Artigas, que la gente, que hay personas que llegan y quieren, bueno, no se duchan, quieren bañarse de ropa, y no debe ser así. Para eso existe un reglamento, y estamos exigiendo sí que lo respeten. Ha ido gente que, bueno, lamentablemente tuvo que dar vuelta, porque no quiero esto que se transforme en un conflicto, sí en una aclaración. Yo creo que en cualquier lugar que vamos hay que respetar las reglas. Y ahí también, en el Congreso Parque de Abril, está precioso, las piscinas hay que mantenerlas, es de todos, por eso exigimos que todos la cuiden. ¿En esta temporada de verano, en lo que tiene que ver el teatro, en el auditorio, habrá actividad? No, no hay actividad, porque en enero es donde salen licencias a todos los funcionarios. Entonces, mi opinión personal es que en enero tendría que haber más actividades culturales, pero ya es clásico de que en enero salen todos con licencia, entonces no tenemos actividades.